Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la videoclase de la semana 4 del curso de salud mental, la cuarta ola de la pandemia desarrollada por la Universidad Abierta de Recoleta en colaboración con diversos académicos y académicos de universidades de nuestro país. Esta semana 4 la hemos denominado los múltiples retos de la vida adulta en pandemia. La videoclase de hoy estará compuesta por dos presentaciones. La primera de ellas corresponde a Jorge Ramírez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alicia? Un gusto. Gracias Jorge, bienvenido. Jorge es jefe del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Es médico cirujano y también se desempeña como médico regulador en el SAMU. Gracias Jorge, te doy la bienvenida nuevamente. También nos acompaña Ana Karina Zúñiga. Ana Karina es psicóloga y docente colaboradora de la Escuela de Psicología, también de la Universidad de Chile. Con Karina vamos a ver más adelante estrategias de cuidado en adultos. Entonces los quiero dejar con la primera presentación a cargo de Jorge, quien se va a referir a los impactos psicológicos en los adultos. Gracias Alicia. Vamos a abordar este tema en la clase que tú nos has presentado respecto a los impactos en la salud mental de la pandemia, específicamente en el grupo etario de los adultos, las personas que están enfrentando a la adulta. ¿Qué vamos a hablar en esta presentación que intentaré hacer lo más breve y lo más conciso? Primero vamos a hablar de algunas definiciones en el ámbito de la salud mental, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental. Vamos a hablar de la teoría del estrés y van a ver por qué es importante conocer qué es este concepto del estrés, de dónde viene y por qué lo estamos utilizando cuando hablamos de la salud mental en este periodo de pandemia. Vamos a conversar también un breve repaso muy sintético de lo que ha significado algunas otras pandemias, tanto en el país como a nivel global. Y finalmente vamos a hablar de los efectos específicos de esta pandemia en Chile en este año 2020. Un poco aterrizar todos estos aspectos que son un poco conceptuales a los problemas que estamos todos enfrentando en este tiempo tan especial. Partamos entonces con algunas definiciones de salud en las décadas, como todo concepto nuevo tiene algunas dificultades respecto a su definición. Vamos a ver algunas cosas que son bien específicas y que son definiciones clásicas. La Organización Mundial de la Salud, cuando se crea un poco del fin de la Segunda Guerra Mundial, define la salud como está acá puesto en la lámina, como un bienestar completo, físico, psicológico y social. Y hace y remarca de manera particular que no es solo la ausencia de enfermedad. Y vamos a ver por qué esa última frase es tan relevante para los conceptos de salud mental. Ya entrado en nuestro siglo, la AMS hace una Organización Mundial de la Salud, hace una definición de lo que podríamos llamar salud mental. Y como vemos ahí, es una frase larga, no la voy a leer, pero lo principal que quiero destacar de esta definición de salud mental es que aborda varios aspectos, no es un aspecto único, habla del potona, habla de la contribución a la participación. Entonces es un concepto que es bastante complejo y resulta difícil, en un primer acercamiento, hablar de aspectos muy específicos para definir que alguien tiene buena o mala salud mental. Ya es complejo solo con el concepto de salud, que incluye la salud física y otros aspectos. Se hace particularmente complejo. Pero, ¿qué ha pasado? Un poco una perspectiva histórica. Yo pongo dos imágenes que intentan apoyar a Andes Ideas. El concepto de salud mental, entendido como solo la ausencia de enfermedad, que era exactamente lo que la AMS decía que no había que hacer, es uno de los que más ha ganado terreno. Por un lado, tenemos el desarrollo muy importante, muy valioso, del conocimiento científico, de las ciencias, de las ciencias sociales, de la medicina, que han acumulado una gran cantidad de información muy útil para todos nosotros respecto a la enfermedad, en el fondo. A su diagnóstico, a cómo tratarlo, a los medicamentos, etc. Y eso tiene todo un lado positivo. Pero, por otro lado, ha existido una gran presión que algunos han dado por llamar como el complejo médico-industrial, respecto al desarrollo de una industria que provee servicios y que ha hecho que este concepto de salud mental, solo como no tener una enfermedad de salud mental, sea uno de los centrales en el último tiempo. Y tenemos, probablemente, ustedes conocen muchas experiencias o muchas opiniones respecto a que, efectivamente, la gente, los expertos, la gente que estaba a cargo de las definiciones en salud mental, podría tener intereses en que esta industria se desarrolle, principalmente en el tratamiento de enfermedades, más que en su prevención. Por eso, la segunda imagen que nos apoya ahí. Entonces, efectivamente, este concepto de salud mental, entendido como solo la ausencia de una enfermedad psiquiátrica o de salud mental, ha sido una de las que ha ganado más terreno y que se considera que es, probablemente, la definición más hegemónica en este tiempo. Sin embargo, la salud puede ser entendida desde distintas perspectivas, por distintas áreas, y todas ellas tienen pros y contras, y tienen mucha utilidad. Ahí yo las puse en la lectura que va acompañando a esta presentación de este tema. Ustedes pueden profundizar un poco más en cada uno de estos enfoques de la salud mental. Entonces, saliéndonos del enfoque habitual de la ausencia de un trastorno mental, tenemos distintos otros enfoques. Por ejemplo, tenemos un enfoque que es, ¿cómo definimos la salud mental? Como una normalidad psicométrica. Es decir, que si hacemos un test que está lleno en internet, probablemente ustedes hayan hecho mucho de ello, algunas personas van a puntuar en esos test en que se hacen preguntas respecto a la salud mental mucho más alto que otras personas. Y a través de algunas técnicas se podría definir que algunas personas están dentro de la normalidad y otras personas se escapan un poco a la normalidad. Ese es un elemento que se ha utilizado mucho en atención de salud. Otros enfoques, enfoques más bien históricos, como el de la salud mental positiva, que en los años 50 se empezaron a dar algunas características de la salud mental, como por ejemplo, cosa que no se había definido antes de los años 50, la salud mental de las personas es una característica individual. A pesar de que uno pueda entender que haya problemáticas a nivel, por ejemplo, de la familia, los efectos y mediciones que nosotros podemos hacer de la salud mental son a nivel individual. Hay múltiples otros ejemplos que están acá, como la psicología positiva, que habla de que pudiera haber personas que tengan mayor probabilidad de aprender a ser optimistas y por lo tanto tener una mejor salud mental. Otros enfoques hablan que la salud mental es principalmente subjetiva, hay el bienestar subjetivo, y cuando a uno le preguntan de uno a diez cómo se siente, y uno dice, haciendo diez la mejor forma, y uno dice un nueve, eso se relaciona muy bien con los niveles de salud mental, es decir, si la persona dice que se siente más o menos bien, su salud mental está más o menos bien. Otros enfoques como la inteligencia socioemocional, que habla que lo principal acá es el tema de la adaptación, y que hay distintos tipos de inteligencia, hay gente que tiene grandes puntajes, por ejemplo, en lo que conocemos como cohesión tinta, pero que en la vida personal y en sus relaciones emocionales no anda muy bien. Entonces se habla más bien que hay que tener un equilibrio entre las distintas inteligencias. El proceso de maduración, es decir, que no es lo mismo evaluar la salud mental de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un adulto mayor. En las distintas etapas de la vida se espera que haya distintos niveles de logro. Y por último hay un enfoque que habla del desarrollo de la resiliencia, es decir, que esto también viene de un enfoque biológico, que algunas personas expuestas, algunas, lo que llamamos noxas, que en el fondo son, para la salud mental, podrían ser algunos traumas, algunas experiencias negativas, salen fortalecidos, aprenden a lidiar con experiencias negativas, y cuando les toca enfrentar otra experiencia negativa, ya tienen una mejor predisposición. Pasemos entonces a hablar un poco de la teoría del estrés, ¿por qué es importante? El estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta normal, esperable, bueno, que presentamos los seres humanos y también el resto de los animales. ¿Cuándo nos sentimos bajo amenaza? Cuando nos sentimos bajo amenaza, nosotros nos preparamos para dos cosas en términos muy simples, que es para arrancar de esta situación o para enfrentarla, para pelear porla. Y eso lo que hace es que mejora nuestro desempeño para arrancar o para pelear. Lo hace de manera temporal y es un proceso que nos ayuda entonces a sobrevivir. Esto también se entiende en la salud mental de las personas, en que tienen un nivel de funcionamiento que es normal, acá la gráfica nos apoya un poco, se provoca la alarma, parte de la pandemia, empezamos a preocuparnos y a ver que están ocurriendo cosas, nuestro nivel de funcionamiento decae, junto a la alarma quedamos paralizados, les pido acá que recuerden, por ejemplo, los momentos cercanos al estallido social, o los momentos cuando empezó a haber un aumento sostenido de los casos de la pandemia, que quedamos un poco paralizados, no hacemos nada, no sabemos muy bien lo que ocurre, y poco a poco vamos aumentando nuestro nivel de funcionamiento haciéndolo mejor, de mejor desempeño que el que teníamos previamente. Eso dura un tiempo, depende de la persona, depende de qué arma es, depende del contexto. Y después de un tiempo, eso se agota y empezamos a funcionar más mal de lo que estábamos funcionando antes, y es probablemente en el periodo en que todos estamos en esta pandemia, que hicimos muchas cosas al inicio, nos llenamos de información, tomamos muchas decisiones, y ahora ya no queremos saber más con el tema. Entonces esto es lo que demuestra que una reacción que es completamente normal y esperable, y que ojalá la hubiéramos tenido, con el tiempo se agota esta respuesta y puede provocar problemas de enfermedades que lleven a la cronificación, como aparece ahí en la gráfica, si es que empiecen a aparecer problemas que no son solo de la fase de que no podemos dormir, como vamos a ver más adelante, sino que vamos a desarrollar algunas enfermedades más bien de carácter crónico en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es el estrés que estamos enfrentando? Yo puse básicamente las que están relacionadas con el coronavirus, con la pandemia COVID-19. El primero más básico es a nivel individual, ¿me voy a contagiar? ¿me voy a morir? Eso es algo que nosotros no estábamos acostumbrados a pensar, estoy hablando de la gran masa de adultos, en el día a día. Ahora probablemente es una preocupación diaria, y se suma a eso la posibilidad de que se contagien mis seres queridos, mi círculo. ¿Van a contagiar? ¿Van a huerse? ¿Van a fallecer? Esa es una preocupación que es diaria. Todo eso está gatillando este sistema de alarma que nos lleva a la respuesta del estrés. Y todo esto lleva también a la preocupación que es independiente del nivel socioeconómico. Efectivamente hay poblaciones más vulnerables, pero todas las personas, independientes de su nivel socioeconómico, de su nivel de ingreso, están pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi ingreso? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y esta entonces es la alarma que se gatilla y frente a la cual nosotros tenemos una respuesta de estrés. Pero claro, nos quedamos en cuál es la preocupación respecto al virus, pero hay que entender que para todos los grupos, y en especial para los adultos, existen algunos roles que se mantienen y que no cambian ni antes de la pandemia, ni durante, ni después. Que son estos roles que están bien sintetizados acá. Hay un rol cuidador de los adultos que pueden estar a cargo de hijos principalmente o también de personas mayores o algunas personas con discapacidad. Hay un rol proveedor que tiene que ver con el ámbito laboral, con el poder tener los ingresos adecuados para que las personas que están a cargo mío y yo en lo particular podamos seguir subsistiendo. Y también hay un rol social de amistad, de comunidad que está presente permanentemente en el ser humano. Todos estos roles en general generan distintos niveles de estrés en el día a día habitual. Entonces, tenemos el estrés asociado a la pandemia, tenemos nuestro estrés habitual por nuestros roles como adultos y esto se da en un contexto. Este contexto es distinto entre los distintos países, en las distintas ciudades, pero acá hay algunos elementos que pueden ayudar o pueden ir en contra de nuestra respuesta de estrés. Por ejemplo, tenemos claramente una sobreexposición a información. Vamos a ver más adelante los problemas que eso genera y más adelante en la otra presentación cómo podemos lidiar con ello. Tenemos una limitación de nuestras libertades individuales que es dinámica. Hemos tenido cuarentena, las personas enfermas no pueden salir. Eso genera mayor preocupación. Hay cambios forzados en la rutina. Hay personas que trabajaban de una manera y que ahora no están trabajando o han tenido que cambiar su forma de trabajar por primera vez. Pensemos en profesores que por primera vez están dando clases en este contexto de la educación a distancia. Hay un montón de ejemplos que ustedes mismos pueden reflexionar en lo que les ha pasado en su vida laboral personal. Está la incertidumbre laboral y de la fuente de ingreso. Tengo trabajo este mes, pero puede ser que el próximo mes la situación se mantenga mal, en peor. Y bueno, estamos insertos también en un contexto político-social particular en el país a partir de fin de año, desde octubre en adelante. Y que también hace que el contexto en el que se desarrolla la pandemia y el estrés asociado tenga características particulares. Algunas palabras sobre algunos eventos en el pasado. Es importante recordar que si bien estamos viviendo esto como un evento único en nuestras vidas, esto ha pasado antes en el mundo, esto ha pasado antes en el país con distintas características. Evidentemente, acá hay algunas imágenes de eventos que han ocurrido antes en el país. Solamente un breve recordatorio. Epidemias de cólera en el 1900 llevaron a la sociedad a organizarse y crearon institucionalidad que incluso persiste hasta hoy con cambios de nombres como el Instituto de Salud Pública que esperamos que dentro del más breve plazo pueda dar luz verde a las vacunas que puedan ser introducidas al país. Esa institucionalidad de esa organización que autoriza los medicamentos en el país viene desde la organización que tuvo el país en esas epidemias de cólera. Influencias de otras pandemias parecidas estas más en el ámbito respiratorio alrededor de la Primera Guerra Mundial una gran mortandad en Chile y en el mundo que fue en varios años a mediados del siglo pasado también en 1957 una mortandad muy grande además hemos tenido ya en el último tiempo no tan esta perspectiva histórica con fotos en blanco y negro eventos en el país y en el mundo que si bien no han tenido el grado de expansión que ha tenido la pandemia actualmente sí han impactado en la opinión pública y en algunos otros países en el año 2009 tuvimos una epidemia una pandemia de influencia que fue muy grande que ustedes quizás conozcan como H1N1 y hubo bastante alarma al inicio pero no se expandió mayormente en el país por varias razones ha habido otras epidemias de coronavirus en otros países 500 muertos hace varios años por ejemplo en Corea del Sur y ese virus se sigue replicando con algunos casos todos los años lo que quiero demostrar acá ahí está una imagen por ejemplo del cólera o este bicho este mosquito que transmite el Zika que ustedes se acordarán hace algunos años hubo una epidemia especialmente en los países caribeños y harto en Latinoamérica todo eso hace que las situaciones que estamos la situación que estamos viviendo ahora no sea completamente nueva y haya experiencias en el pasado ¿y por qué esto es importante para la salud mental? porque estas experiencias que son comparables en el pasado y otras por ejemplo conflictos armados la dictadura que vivimos en nuestro país hace que mucha gente haya lidiado con algunas de los estresores que estamos viendo en estos momentos por ejemplo con toques de queda hay gente adulta o adultos mayores que vivieron con toques de queda que tenían otra connotación pero que han tenido limitación a su desplazamiento y han podido lidiar y tienen cierta experiencia con lidiar con ese tipo de problemáticas es solo un ejemplo que quiero poner una pandemia de esta escala era esperable y es probable que se repita en el tiempo y eso es importante de internalizar que esto va a pasar eso no tenemos mayor duda desde quienes trabajamos en la ciencia pero tampoco tenemos mucha duda que se va a repetir en algún momento no sabemos exactamente cuándo por lo tanto hay que desarrollar estrategias a todo nivel y también a nivel de nuestro cuidado de salud mental para ahora y para el futuro efectos en la salud mental en Chile en el 2020 exactamente ahora lo que estamos viviendo acá hay una lista de preocupaciones que es completamente esperable que todos tengamos el miedo a enfermar evitar acercarse a centros de salud porque me podría contagiar lo cual es errado pero es entendible que la gente tenga esa preocupación temor me la pasa muy rápido pero temor a no poder trabajar a no poder tener ingresos todos estamos en eso miedo a ser excluido socialmente en algunas partes cómo me va a tratar mi comunidad sentir impotencia por no poder proteger a los seres queridos es una preocupación central para muchas personas temor de separación una persona que se va al hospital en estos momentos va sola y la comunicación después va a ser por vía remota es decir por teléfono por llamada eso genera una angustia que es muy muy grande estamos aburridos no hayamos que hacer soledad tristeza son sentimientos completamente esperables y algunas personas pueden estar recordando algunas experiencias similares que hayan tenido en el pasado eso es absolutamente esperable sin embargo cuando nosotros hablamos de salud mental y nos preocupamos solo de las personas que están enfermas recuerdan un poco la definición del inicio estamos viendo solo la punta del iceberg abajo de esta línea de flotación hay un montón de personas que están desarrollando problemas que no necesariamente van a repercutir en un diagnóstico y un tratamiento de salud mental y esto se da principalmente por estas cuatro cosas y algunas otras que todos podemos estar haciendo y que pudieran no y que no son recomendables que es imaginar el peor escenario no sabemos lo que va a pasar hay varias alternativas pero tendemos a pensar que la peor alternativa es la que va a ocurrir no hay evidencia para eso dormir mucho como desconectarnos un poco dormir hace bien pero cuando uno duerme más allá de los parámetros habituales se desarma lo que se conoce como la arquitectura del sueño y eso trae problemas de concentración problemas de rendimiento de aparición de dolores físicos y otras molestias el hecho de buscar mucha información la información básica para lidiar con la pandemia nosotros la tenemos más o menos clara lavarse las manos mantener la distancia social aislarse en caso de que uno empiece con síntomas respiratorios es bastante simple pero siempre estamos buscando información de cuántos fallecidos y cuántos hubo ayer y cuántos hay en otros países eso genera un nivel de estrés mantenido en el tiempo y algo muy habitual entre la gente adulta de género masculino que es el de ocultar las emociones no hablarlo no decir estoy preocupado estoy enojado con su círculo cercano eso genera una acumulación de estrés que puede terminar en problemas última lámina antes del resumen a corto plazo tenemos trastornos de ansiedad trastornos del sueño uso de sustancia que es lo que hemos vivido como en la primera etapa de la pandemia posteriormente a eso empiezan a aparecer por ejemplo trastornos de estrés postraumático que la gente usa mucho pero es un diagnóstico clínico bien específico pero que se da un tiempo después de estar expuesto al trauma o al estresor muchos pacientes que tenían trastornos crónicos de salud mental que estaban medicados o en controles se descompensan por este aumento de estrés y también por el menor acceso a tratamientos ya que mucho de la atención de salud se ha orientado a la atención del coronavirus a largo plazo vamos a tener aparición de nuevos trastornos crónicos en toda el área de la salud y en específico en salud mental también sumado al escenario de pobreza y desempleo que sabemos que va a ocurrir entonces para resumir de qué hablamos en este video vimos que la definición de salud mental va más allá de la simple ausencia de una enfermedad o trastorno psiquiátrico vimos también que la respuesta del estrés es una respuesta necesaria y útil pero que si se sostiene en el tiempo esta respuesta se agota y empezamos a funcionar más mal y puede haber problemas crónicos vimos que situaciones como estas han ocurrido en el pasado tanto algunas pandemias como otros eventos que comparten características similares y puede haber un aprendizaje de ello sabíamos que esto podía ocurrir y sabemos que probablemente va a ocurrir algo similar en el futuro y por último vimos que hay distintos tipos de respuesta de problemas de salud mental según el periodo que nos encontremos del desarrollo de la pandemia de corto plazo de mediano plazo y de largo plazo con episodios más orientados a la cronificación de problemas de salud así que con eso termino lo dejo ahí y feliz de responder algunas preguntas si es necesario al final de esta clase muchas gracias agradecemos entonces la participación y la exposición de Jorge Ramírez en relación a los impactos psicológicos en adultos que ha tenido esta pandemia les recuerdo que Jorge es jefe del programa de salud global de la escuela de salud pública de la universidad de Chile quiero entonces dejar a la profesora Ana Zúñiga ella es psicóloga y docente colaboradora de la escuela de psicología también de esta misma casa de estudios con el tema estrategias de cuidado en adultos bien muchas gracias Alicia entonces siguiendo la presentación de Jorge yo me voy a focalizar en las recomendaciones para el adulto en estos tiempos ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de afrontar las emociones y preocupaciones que emergen en el contexto de pandemia cómo afrontar estos múltiples roles que tiene el adulto y qué hacer frente a algunos trastornos específicos que quisimos destacar primero primer paso es afrontar las emociones y preocupaciones que emergen en este contexto de pandemia la pregunta que quizás todos debiésemos o quizás ya la hicimos es si lo que siento es normal hay mucho de lo que no sabemos Jorge también lo explicaba hay mucho de la pandemia que no sabemos estamos viviendo un contexto que es atemorizante y altamente estresante y más encima el efecto del confinamiento de la cuarentena el efecto natural es lo que también señalaba Jorge aburrimiento frustración aislamiento por lo tanto por lo tanto es normal que sintamos que nuestro ánimo se vea afectado y que estemos quizás más conectados con estados de ánimo negativo es completamente esperable no hay que luchar contra eso ni negarlo sino el primer paso es afrontarlo reconocerlo aceptarlo pero si podemos hacer algo para sentirnos mejor y en eso está focalizada esta presentación explicarles cómo funciona el ciclo del malestar a un nivel psicológico para que nosotros entonces tengamos mayor control o agencia sobre ese malestar Jorge explicó algunas de las pensamientos y preocupaciones que emergen en el contexto de pandemia ¿qué pasa si me enfermo gravemente? ¿qué pasa si mi familia se contagia? si yo tengo ese tipo de preocupaciones y pensamientos eso inevitablemente va a tener consecuencias a nivel fisiológico físico corporal también vivido con estrés con angustia y a su vez esas preocupaciones tienen un efecto en nuestra conducta están relacionadas estos tres factores pensamientos síntomas físicos estrés y conductas y acciones se retroalimentan entonces por ejemplo si yo estoy teniendo este pensamiento catastrófico que es esperable me voy a sentir mal físicamente tensionado con dolor muscular con jaqueca disminuye probablemente mi respuesta inmune y las conductas que probablemente se relacionan con esta sensación son justamente incrementar más el estrés como por ejemplo andar buscando confirmación de aquellos pensamientos catastróficos que estoy viviendo entonces vemos las noticias nos ponemos a ver qué está pasando en el mundo cómo van las cifras nos exponemos a más información o hacemos ciertas conductas compulsivas como si tengo miedo al desabastecimiento que no vayan cosas entonces busco por internet compro compulsivamente ciertos ítems y todo eso en vez de generar mayor control o agencia o bienestar genera mayor preocupación o estrés entonces la idea es que podamos ir rompiendo este ciclo del malestar ¿cómo? en primer lugar identificando cuáles son las preocupaciones prácticas en la cual nosotros tenemos tenemos el poder de solucionar en el momento en el presente y cuánto de esas preocupaciones que aparecen en nuestra mente son hipotéticas esas preocupaciones hipotéticas como por ejemplo me voy a enfermar gravemente es una situación que no ha ocurrido si estoy en mi casa estoy haciendo la cuarentena estoy cuidando es una situación completamente hipotética pero que genera mucha angustia mucho estrés pero no podemos hacer nada para solucionarlo porque no existe hoy en día es una amenaza que está en el ambiente por supuesto pero pensar me voy a enfermar gravemente eso ya es una situación que es difícil de que la podamos alcanzar y hacernos cargo entonces si bien es inevitable que estemos conectados con este tipo de preocupaciones u otras preocupaciones es recomendable este tips dejar un tiempo para las preocupaciones en el día un tiempo elija un tiempo un espacio en el día tome nota de todas las preocupaciones que aparecen en su mente focalice su atención en el presente usted mismo se puede preguntar a ver ¿hay algo de lo que yo pueda hacer por esta preocupación? ¿me puedo hacer cargo? entonces sería una preocupación práctica y tengo agencia pero si esta preocupación es hipotética y me estoy quizás sugestionando me estoy estresando más no hay nada que yo pueda hacer por eso ese pensamiento no es real hay que soltarlo no es un hecho muchas veces todas nuestras preocupaciones las vivimos como si fuesen una verdad absoluta que está ocurriendo pero por lo general no es así no es hecho entonces hay que aprender a soltar ese tipo de pensamientos negativos que nos provocan angustia y volver a refocalizar la atención en uno mismo ¿cómo uno puede hacer esa refocalización de la atención? fijándonos escribimos todas esas preocupaciones vaciamos nuestra mente y ponemos atención en cómo está nuestro cuerpo cómo está nuestra respiración el ruido el contexto el ambiente integramos los ruidos del ambiente volvemos hacia el presente y entonces nuestra mente no vuela hacia el futuro y las preocupaciones este es un tips muy práctico que nos ayuda a hacernos cargo de aquellas preocupaciones prácticas las cuales si tenemos agencia y si podemos manejar hoy en día tome nota de los problemas es importante no rumiar lo que decimos los psicólogos no rumiar que el pensamiento no quede ahí dando vuelta en la cabeza vacíelo en una tenga su cuadernito anote los problemas lo más preciso posible haga una lluvia de ideas de cómo solucionarlo elija una elija una potencial solución haga un plan para llevarlo a cabo y luego evalúe más allá del resultado si funcionó o no funcionó evalúe cómo usted se siente poniendo haciéndose afrontando esas preocupaciones con su poder de acción y evalúe esa experiencia probablemente es muy probable que si hace eso se va a sentir mucho más aliviado el segundo paso es el autocuidado poner aquí voy a nombrar algunos tips para que usted tenga herramientas de autocuidado en el confinamiento al principio sobre todo del confinamiento nuestra rutina se vio afectada perdimos los horarios entonces es muy importante que mantengamos una rutina semanal con horarios para trabajar horarios para descansar horarios para alimentarnos horarios para dormir horarios para dejar de ver el whatsapp en el sentido de la demanda de trabajo dejar de ver el whatsapp los mails un horario hay que establecerse y quizás ser un poco más disciplinado en términos de la rutina segundo paso equilibrar el sistema nervioso estamos como decía Jorge es normal que estemos en este estado de estrés y que nuestra mente se vaya hacia lo catastrófico ¿qué podemos hacer para contrastar eso? equilibrar nuestro sistema nervioso yo les dejé disponible un audio del profesor Juan Yañe que realiza una guía de la relajación progresiva usted lo que tiene que hacer es escuchar ese audio pero la relajación progresiva consiste en que tendido en una superficie plana que puede ser un mat una cuestioneta o su propia cama sin almohada va tensionando y relajando los músculos del cuerpo progresivamente parto por ejemplo con los puños de la mano tenso 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 luego relajo y así progresivamente los brazos el cuello el rostro los pies las piernas el abdomen etcétera eso la va a ayudar a conectarse con la tensión y con la sensación de relajo que es lo que necesitamos aprender segundo hay personas que enganchan muy bien con la práctica meditativa está comprobado que meditar durante el día sobre todo en momentos en donde quizás tenemos más sensación de falta de control sobre nuestro ambiente la meditación tiene un gran efecto en nuestro bienestar nuestra salud mental un factor protector hay varios también recomiendo un link de meditación de la doctora Carla Kempian que también está disponible para ustedes pero si no engancha con la meditación yo le voy a enseñar a hacer una respiración diafragmática que se utiliza para prevenir la angustia esos días en que usted se siente muy angustiado el corazón que anda lateando a mil o que siente que la ansiedad lo está lo está perjudicando usted puede la respiración va a ayudar a equilibrar los estados corporales e incluso bioquímicos del cuerpo cuando estamos angustiados tendemos a sentir esta sensación de ahogo de presión en el pecho de mareo de desmayo eso tiene que ver con un componente bioquímico pero lo podemos regular de esta forma ponga su mano arriba del pecho la mano derecha en el pecho la mano izquierda sobre el abdomen la parte superior del abdomen en el diafragma cuando estamos angustiados respiramos de una forma rápida fuerte y levantamos nuestro tórax hacemos esto pensando que así vamos a recibir más aire en general eso genera más hiperventilación más sensación de ahogo y más sensación de desmayo así que este ejercicio lo va a ayudar a manejar eso cuando está angustiado respire por la nariz y sienta como su mano del pecho se mantiene en el lugar no sube y la mano que sube es su mano puesta en el abdomen entonces usted lo que tiene que hacer puede cerrar los ojos para sentirse más relajado conectarse con eso y sienta como respira por la nariz mi abdomen mi diafragma el que se amplía y voto por la nariz la mano del pecho calma se mantiene en el lugar va a hacer una presión hacia abajo y la mano del abdomen hacia arriba de esa forma esa respiración diafragmática lo va a ayudar a entrar en un estado de calma y se pueden prevenir las crisis de angustia de esa forma por último disculpen voy a volver atrás porque está en el paso el tercer punto no menos importante sobre todo en el confinamiento realizar actividades placenteras estamos en un contexto en que mucho de placer no tenemos muchas ocasiones estamos mucho más conectados con la sobrevivencia y está bien que sea así pero durante el día es importante que exploremos qué actividades nos pueden llenar por así decirlo puede ser junto a la familia puede ser un momento solo si necesito una sensación de independencia de autonomía busque su momento del día y explore qué actividades vaya al resultado me entretiene o no me entretiene es me hace sentir satisfecho quise algo productivo por mí leer un libro una novela escuchar música poner una canción ponerse a bailar pintar dibujar cocinar lo que sea este es un momento de habitar nuestro hogar distinto y es un momento en que tenemos que explorar cosas mundos los cuales no estábamos acostumbrados con nuestra rutina antes de pandemia este es el momento para poder hacerlo pueden ser cosas sencillas muy sencillas a su alcance por último filtrar la exposición de los medios de comunicación es importante sobre todo muchas veces filtrar redes sociales filtrar la información que puedan generarnos más angustia o que ya reconozcamos que estamos buscando la confirmación de eso catastrófico que estamos pensando bien ahora pensemos en los roles cómo poder ayudarnos en los múltiples roles que tenemos en la vida adulta el rol cuidador ya Jorge mencionó estos tres roles así que me voy directo a los tips el adulto tiene este rol de cuidar cuidar a los niños los niños los adultos mayores está ahí muy puesto en primer lugar es muy adaptativo que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir los contagios entonces toda acción que implique dejar fuera de la casa los zapatos usar mascarilla el lavado de manos todas esas acciones que uno pueda adoptar no sirven para disminuir el miedo y la inseguridad así que es bueno segundo en términos de el cuidar los cuidados de la casa el cuidar a los demás aquí nos va a servir instalar un principio de hogar el principio del compañerismo compañerismo de pareja compañerismo de familia no podemos exigirnos estar bien todos los días tenemos que ser mucho más realistas estamos en una situación excepcional donde podemos amanecer un día bien al otro día estar irritable porque no dormimos bien es bueno que se instale este principio de compañerismo en el sentido de que estar consciente que el otro muchas veces no puede estar al 100 quizás no puede acompañar a los niños a hacer las actividades escolares teleremotas quizás no está preparado para elegir qué hacer qué preparar de almuerzo entonces que el otro que esté ahí que puede suplir también esas responsabilidades esté disponible esté disponible entonces generar este balance también e incluir a los más pequeños o a los adolescentes al resto compartir esas responsabilidades segundo en el rol del proveedor como mencionó Jorge si hay una percepción de suministros deficientes no podemos pretender que vamos a andar bien de ánimo pero estos momentos de crisis es necesario generar los lazos comunitarios estar conectados con nuestra comunidad con nuestros vecinos nuestros vecindarios comunicarse con la municipalidad contactar al asistente social probablemente hay personas que nunca han solicitado ayuda y en este momento lo necesitan esto es parte también del rol proveedor activar nuestras redes sociales familiares etcétera segundo hay otra realidad que es la realidad de aquellos adultos que están trabajando arduamente teleremotamente y genera una sensación de cansancio mayor que incluso salir muchas veces de la antigua rutina de ir al trabajo se puede perder el sentido del esfuerzo y acá una medida saludable es que pueda estar abierto a tomar conciencia del esfuerzo que implica pasar horas frente al computador trabajando más encima en este contexto entonces va a tener la sensación de que rinde menos pero ojo no se le olvide que está rindiendo en un contexto de pandemia en donde todos debemos estar con el modo sobrevivencia y frente a una gran crisis económica y social por lo tanto nada de lo que usted haga es en vano por último el rol social si bien el estar en la casa encerrado en cuarentena nos previene que nos enfermemos pero en términos psicológicos muchas veces promueve en ciertos tipos de personalidad que nos ailemos más que estemos más aislados socialmente hay que cuidarnos de eso tratar de no hacer interpretaciones apresuradas frente a las reacciones que los demás tienen con nosotros como por ejemplo mi amigo no me están llamando no me escriben en whatsapp estamos todos con un alto nivel de tensión y también retraídos ya así que en ese sentido tenemos que ser mucho más comprensivos con uno mismo y con los demás segundo los adultos por lo general no compartimos las cosas los hábitos o las actividades que nos hacen bien y durante la pandemia durante la vida en cuarentena hemos cambiado hábitos y hemos incluido otra actividad en nuestra rutina compartir eso con un amigo con una amiga con un familiar decir oye que me ha hecho bien leer este libro que me ha hecho bien dejarme un espacio para hacer actividad física para bailar en el lugar para jugar para jugar con los niños le puede dar ideas a otros que están por el retraimiento y el aislamiento no ha tenido la oportunidad de activarse o de tener este tipo de iniciativas así que eso respecto al rol social por último me voy a referir a ciertos trastornos de salud mental específicos qué hacer en algunos de los trastornos que han salido más en las noticias que a nivel de nuestra sociedad se ha discutido consumo de alcohol y otras sustancias sabemos que Chile tiene un alto consumo de alcohol es una cultura donde se hace bastante uso del alcohol socialmente y abuso de sustancias frente al estrés hay una respuesta natural culturalmente reforzada de que el alcohol disminuye la ansiedad bueno atención que eso no es así el consumo de alcohol y sustancias tiene un efecto en la ansiedad aumenta la ansiedad esa sensación de relajo puede ser muy mínima pero después viene un periodo de ansiedad incluso depresión con el uso de otras sustancias así que ojo con eso ojo también que cuando los adultos están bajo el efecto de sustancias como el alcohol si hay niños y adolescentes en su alrededor son los primeros en percatarse del cambio de conducta y de estado de ese adulto y genera miedo genera miedo genera incertidumbre genera ansiedad en los niños y adolescentes y bueno y por supuesto informar que si hay canales donde uno si usted tiene un consumo problemático de alcohol y droga puede dirigirse a este fondo de drogas y alcohol donde hay gente preparada para atenderlo y dar indicaciones recomendaciones de tratamiento hay que buscar ayuda por lo tanto algunos tips que ustedes pueden leer ahí siempre menos es mejor utilizar el modelo de reducción de daño frente al consumo es bien positivo si usted quiere dejar de consumir propóngaselo a no tenga conciencia de cuánto está consumiendo propóngase consumir un trago menos dos tragos menos y se va a dar cuenta que va a tener mucho más manejo de su consumo y eso lo va a hacer sentir bien y aplicar el distanciamiento con el contexto de consumo también así como hemos aplicado el distanciamiento social para no contagiarnos del virus también podemos aplicar este distanciamiento ya sea físico donde guardo la sustancia comprarlas reduzca la compra de esta sustancia no la deja a un alcance fácil también ese distanciamiento importante ojo que los grupos también generan un refuerzo de la respuesta de consumo entonces van a haber grupos protectores en donde pasando más tiempo con esas personas voy a reducir mi consumo y hay otros grupos que pueden ser más bien reforzadores del consumo y eso no me va a ser bien sea más consciente reconozca este tipo de dependencias también ¿ya? una de las cosas que se había afectado es el sueño durante la pandemia y claro se ha interrumpido nuestra rutina vivimos parte gran parte del día dentro de nuestros hogares por lo tanto es esperable y más encima con el estrés es esperable que haya también castornos del sueño ¿cuándo consultar? porque es esperable es normal uno puede tener un mal dormir pero ¿cuándo usted debe consultar? cuando tenga dificultades para conciliar el sueño esto es que pase más de 30 minutos más de media hora y usted todavía no pueda pegar un ojo para poder dormir pasan 30, una hora dos horas y no puede dormir eso es dificultad para conciliar tener despertar precoz es decir me quedo dormido pero me despierto en la madrugada a las 3, 4, 5 de la mañana donde no es un horario en donde yo tengo presupuestado levantarme tener un sueño no reparador es decir me despierto en la mañana y amanezco cansado fatigado con cansancio bostezando mi memoria mi atención está mermada en toda esa circunstancia usted tiene que consultar por mientras ¿qué puede hacer? expóngase lo que más pueda a la luz del día a la luz natural del día si usted hace trabajo en computador busque una ventana en donde le llegue la luz natural y pueda estar más expuesto a esa luz natural incorpore una actividad física de su agrado muchas veces dicen pero si estoy encerrado no puedo salir a correr no puedo salir a trotar hágase su propia rutina usted uno puede trotar en el lugar no es lo mismo puede usar la imaginería no es lo mismo pero en términos físicos puede estar haciendo la misma actividad cardiovascular puede ayudarse hay muchos tutoriales ahora libres en youtube etcétera con algunas actividades que pueda hacer en un espacio como un espacio pequeño como un living una sala chiquitita puede llegar a ser ese incorporar igual tratar de mantener una actividad física sobre todo los que hacen mucho trabajo intelectual y que pasan mucho tiempo sentados en una silla frente al computador intercale el trabajo intelectual o el trabajo el trabajo que está realizando con actividades manuales o de otro tipo o físicas aquí es muy importante la inclusión de los hobbies en esta fase disminuir la intensidad de la actividad al finalizar el día es decir usted hágase un horario y después de ese horario tenga actividades que sean más relajantes después de las 6 en el sueño en el sueño anteriormente haga una rutina prepárenla incorpore actividades que le ayuden a relajarse si a usted le genera relajo leer un libro antes de dormir porque lo traslada a otro mundo una revista hágalo hacer una relajación la relajación progresiva le puede ayudar a hacerla antes de dormir hacer una respiración diafragmática o meditación también le puede ayudar y restringir el consumo de alimentos altamente energizantes en la hora de la tarde o noche como las bebidas cola el café el té incluso en algunas personas puede ser también un energizante y estas comidas azucaradas reemplácelas por otro tipo de alimento o bebidas y se ha recomendado bastante como estos alimentos ricos en triptófano también para inducir el suyo por último algunas palabras para los trastornos de salud mental preexistentes puede ser que personas ya hayan estado diagnosticadas y en tratamiento para trastornos del ánimo como la depresión para los trastornos de ansiedad u otro tipo de trastornos es muy importante que no interrumpa su farmacoterapia no deje consumir sus fármacos porque eso trae consecuencias incluso recaías recaías importantes continúe el control con sus tratantes continúe el contacto con sus tratantes mantenga también el contacto con sus grupos de apoyo hay experiencias muy significativas en tiempos de cuarentena de grupos de apoyo de trastorno bipolar lo vi otro día en Australia que se juntaban en un lugar en la playa y ahora con la cuarentena lo hacían vía vía remota mantenga trate de mantener con las vías que pueda el contacto con sus grupos de apoyo ya sea terapéutico familiares de amistades y si hay una situación de riesgo como por ejemplo una descompensación en la línea de las autolesiones o ideación e intentos suicidios es muy importante que tenga que tenga en mente a una persona con la cual usted pueda contar y se pueda la pueda ayudar tiene que acudir inmediatamente a un centro asistencial de referencia y avisar a sus tratantes bueno en este video hemos hablado de estrategias concretas que usted puede empezar a incorporar en este nuevo hábitat nuevo estilo de vía que tenemos que es la pandemia y que tenga mayor agencia mayor control sobre el ciclo del malestar y como poder también ayudar a los demás muchas gracias Karina por tu presentación que fue muy clara en relación a qué estrategia podemos usar los adultos para sobrevivir psicológicamente a lo que ha sido esta pandemia y sus efectos en nuestra vida ¿no? quisiéramos terminar entonces con un par de preguntas ya que vimos bueno en el caso de Jorge en la primera parte de esta videoclase la teoría del estrés y otros aspectos que tenían que ver con los impactos específicos y con Karina abordamos algunas técnicas ¿no? bastante concretas para prevenir por ejemplo la angustia equilibrar nuestros estados corporales en fin yo quisiera entonces referirme a algunos temas que quizás quedaron fuera y en el caso tuyo Jorge referirme a los mecanismos de salud primaria que existen hoy día para atender la salud mental sí gracias Ana Karina también por tu presentación muy muy buena quizás hace años en Chile nadie se imaginaba que hubiera psicólogos en atención primaria y que la depresión pudiera atenderse en atención primaria actualmente eso es un estándar en realidad asumimos que en la atención primaria se da atención de salud mental a través de psicólogos y nadie imaginaría un centro de salud que no tuviera atención psicológica pero el tiempo va pasando y nos vamos enfrentando a estas nuevas situaciones y exactamente lo que ocurre ahora es que debido a las medidas de distanciamiento físico de distanciamiento social muchas de las atenciones que habitualmente se hacían cara a cara que se hacían de manera presencial van a tener que cambiar y probablemente van a cambiar mucho tiempo y vamos a estar en un periodo de aprendizaje tal como decía Ana Karina es importante mantener el contacto no solo en la salud mental en general con los centros de salud los centros de salud la atención primaria en Chile yo sé que lo está haciendo y lo va a seguir haciendo está haciendo un esfuerzo por mantener ese contacto quizás no es como antes quizás van a tener que seguir siendo vistas de manera física pero probablemente vamos a encontrar algunas otras que tenemos con la atención a distancia que puede ser la inmediatez la posibilidad de tener atenciones mucho más cortas y acotadas para resolver una duda que antes había que esperar dos semanas para tener un control o tres meses dependiendo y eso generaba mucha angustia ahora quizás en cinco minutos viendo a la persona con la que uno había tenido un lazo de confianza se puedan ir solucionando algunas cosas es un escenario de incertidumbre pero también hay que verlo como una oportunidad Ana Karina gracias a Jorge por acotar ese tema que es muy relevante para gran parte de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes Ana Karina yo quería profundizar contigo en el tema de la situación de las mujeres tú fuiste varias técnicas y algunas orientaciones pero quería que muy brevemente porque sé que hay otro módulo de nuestro curso que tiene que ver específicamente con eso pero distintos estudios han señalado que somos las mujeres las más afectadas en nuestros distintos ámbitos de la vida por situaciones de abuso ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal en ese caso cuando ya la situación se desborda y no podemos enfrentarnos a ciertas actitudes de quienes nos rodean y que tienen que ver con el abuso ¿cómo podríamos manejarnos mejor? Guau es una interesante muy interesante pregunta y yo creo que es una pregunta que que claro yo digo la pandemia la cuarentena es como esta olla presión ¿no? y está estallando justamente temáticas conflictos que no hemos sabido apoyar o resolver antes de la pandemia y uno de esos temas es justamente la violencia de género y la situación menos favorecida por así decirlo que el rol menos favorecido que tiene la mujer en nuestra sociedad entonces es que es muy importante considerar eso antes de pandemia porque resulta que ahora ahora estamos muy preocupados de que ahora es como ¿qué va a pasar con esa mujer que que está que sufría violencia de género o sea que que su pareja la maltrataba físicamente ¿por qué? porque estamos encerrados entonces ahora estamos pensando en esas mujeres pero esas mujeres han vivido bajo el mismo techo con ese abusador maltratador por años entonces me parece muy bien que ahora claro porque estamos todos mucho más conectados y sensibilizados con la sobrevivencia también estamos y que bueno que estemos más empáticos también con esas realidades ¿qué podemos hacer las mujeres? yo creo que acá estamos en distintos niveles primero que todo es muy importante que esas mujeres sepan no teóricamente sino que se sepan que están acompañadas y ellas sepan que hay una sociedad que está preocupada por el bienestar que está preocupada por su sobrevivencia también porque han sido ya sobrevivientes entonces lo primero que quiero decir frente al trauma al abuso ya han sido sobrevivientes esas mujeres probablemente ya han desarrollado fortalezas frente al abuso entonces pero es es muy prioritario es muy importante que esas mujeres hoy en día sepan que estamos preocupados atentos atentas a lo que les está ocurriendo y lo que puedan estar viviendo en este momento mientras nosotros acá estamos conversando entonces en ese sentido eso es principal en ese sentido la comunidad tiene un rol hemos visto ya con la crisis social del 18 de octubre en Chile y ahora que las comunidades los vecinos se empezaron a conocer mucho siempre ha existido un poco este mito ¿no? no nos metamos en los conflictos de pareja no nos metamos en la pelea que tiene el vecino con la vecina pero si estamos hablando de un maltrato de un abuso somos todos estamos todos ahí para ayudar y ese apoyo es fundamental para que no ocurran situaciones más críticas como ya lo hemos visto como suicidio de mujeres que han sido agredidas así que es muy importante así que es muy importante que la sociedad entre ellas la sociedad y nuestra clase gobernante también nuestras políticas públicas estén todos alineados a transmitir estos mensajes de que estamos cuidándolas estamos atentos a lo que está pasando con ustedes y facilitar la denuncia facilitar la denuncia y facilitar los canales de reparación y auxilio psicológico y físico y en eso también es muy importante la atención primaria hay un cuento que la atención primaria es fundamental el rol que ocupa los asistentes los médicos asistentes sociales los psicólogos las enfermeras las matronas que estén atentos con los casos que llegaron ahí que saben que están frente a antecedentes de maltrato y que hagan seguimiento o sea que que se pueda también realizar esos seguimientos y que las personas confíen o sea si perdemos la confianza estamos fritos confíen de que yendo a estas instituciones van a encontrar una respuesta o van a encontrar van a tienen a su terapeuta o tienen a su médico o a su enfermera que sabe lo que está ocurriendo y que sí los puede ayudar Gracias Karina sí creo que es fundamental lo que señalaba respecto la importancia de tener una red que pueda contener y apoyar y que muchas veces en estos casos estamos viendo que es comunitaria porque al mismo tiempo estamos sintiendo que hay un estado que no nos está protegiendo lo estamos viendo en otro nivel de discusión lo que pasó con el postnatal lo que está pasando ahora con la discusión de las AFP donde sentimos de modo más macro que hay un estado que no está protegiendo a sus ciudadanos y por lo tanto entonces como ciudadanos tenemos que buscar mecanismos de protección y de ayuda laboralmente en el caso de nuestros compañeros y compañeras de trabajo si es que estamos sufriendo quizás abuso laboral en el caso si es abuso en un contexto de pareja familiar y de amistad en fin entonces creo que te agradezco por estas orientaciones que por supuesto vamos a profundizar a lo largo de este programa de formación a ti y a Jorge quiero dejar invitados a nuestros y nuestras estudiantes a continuar con este curso que nos entrega importantísimas claves para poder como decíamos en un comienzo tratar de sobrevivir y poder entonces enfrentarnos a estas situaciones de crisis que nos impacta en todos los niveles de nuestra vida entonces quiero dejar invitados a todos les agradezco por sus presentaciones nuevamente y a todos les dejo invitados a la semana 5 así que por favor continúen revisando el material en nuestra plataforma uardigital.cl y a todos muy invitados para seguir avanzando en este tema